Bien, hola, ¿qué tal señor? ¿Cómo todo bien? Aquí se han jugado el aparato haciendo ver que trabajo un poquito Aquí pela el aparato haciendo ver que comida un poquito Aquí un poquito Aquí Mari Karma Y aquí Alex Que se les ha roto la mandíbula, ¿sabe qué? Bueno, muchas veces lo decís Oye, chavales, que cuando estáis de gira parecéis Rock and Roll Stars Sí, sí, Rock and Roll Stars, mis cojones Que vamos más apretados que una data de sardinas Venga, familia Segunda noche de gira Y aquí cuando estamos de gira Conducimos de día, de tarde, de noche y de madrugada Tenemos a Karma y Alex que están planchando la oreja muy fuertemente Pero las que nos estáis liando estos días en cada sala son espectaculares Madre mía, menudos pollacos que nos estáis montando, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos aquí empaquetados en la furgoneta de viaje Hoy, cuando veáis el vídeo, será domingo, esta tarde, domingo, nos podéis ver en Madrid Lunes en Bilbao, martes en Barcelona, miércoles en Lleida y jueves en Girona Aquí abajo todas las infos de la sala, siempre entrada gratis, sin reservar, ya lo sabéis Pero hoy, muy importante, os vamos a contestar a la pregunta que nos hacéis todos los días, casi a diario, ¿eh? Eh, ¿dónde está Zugasti? ¿Qué ha pasado con Zugasti? Zugasti está castigado, eh, se ha ido de viaje, le han matado, le has enterrado en tu... ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué, qué, qué? ¿Puedo decir una cosa? Yo me pensaba que tú te habías follado a su novia Será bestia... No, no, hay que... Espera, me quito la gafa que no os pensáis que miento Hay que desmentirlo, que este nos va a liar aquí una polla Nos va a liar un... Nos va a liar un... ¿Cómo se llama esto? Un buen jaleo Mira, mira, ya me he puesto nervioso, ya estoy sudando Venga, vamos pa' allá ¡Gracias! Bueno, pedazo de familia de jabalís Ya estamos en Sevilla Eh, sala flipante, eh Muy guapa, pasa que es un poco justita Doscientas y pico butacas Con lo cual creo que nos van a tocar hacer dos o tres pases Porque siempre que venimos a Sevilla Más en fin de semana y más en pleno centro Esto se peta de peña Bueno, vamos al tema que nos ocupa, nos preocupa Y que es la pregunta que estos días nos habéis hecho A Ivonne, a mí, a todo el equipo de Menos Cabeza, Más Corazón En Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram En Tinder, en Grindr, por la calle En todos lados Que es, ¿qué os ha pasado con Zugasti? Y aquí, como al final creo que es una parte de nuestra vida Privada, pero pública Porque la hemos compartido con todos vosotros Y he escuchado, he leído de todo, eh Desde que, os habéis cabreado, te ha robado la novia Le ha robado la novia Eh, os habéis peleado, os tenéis envidias Eh, como uno está con BH y el otro con Orbea O como uno está con Oakley y el otro con 100% O como uno está con Adidas y el otro con... Eh, a ver Eh, aquí hablar es fácil y es gratis Y creo que esto, en su momento En stories y en vídeos ya lo íbamos Eh, o ya lo habíamos ido diciendo Pero nunca nos hemos sentado a explicarlo Porque es algo que nosotros hemos vivido Con mucha más naturalidad que todos vosotros Que es que, y esto es muy sencillo Con Zugasti hemos vivido dos años juntos Eh, él lo dejó con una pareja Al mismo tiempo que yo lo había dejado con otra pareja Bueno, en realidad que una pareja me había dejado a mí Eh, es un momento en que yo me mudé de oficina y de casa Y en ese momento él me dijo Oye, me vengo unos días Esos días se han convertido en que estuvo viviendo con nosotros Durante dos años Y hace unos meses, eh, de repente La empresa que tengo yo Que es Menos Cabeza Más Corazón Que, como sabéis, es una productora audiovisual Y una agencia de comunicación Pues el espacio se nos quedó pequeño Yo llevo muchos años viviendo y trabajando En el mismo espacio Por un tema de economizar dinero Recursos, tiempo Tener las bicis, las cámaras Todo en el mismo sitio Y llegó un momento que en el centro de Barcelona No nos cabía todo No podíamos estar todos los trabajadores No podía vivir yo No podíamos tener el material Cámaras, bicis, etcétera Y además el sitio nos empezaba a costar bastante caro Y de repente empezamos a buscar Y encontramos un sitio en la montaña ¿Qué pasa aquí? Que cuando decidimos que nos mudábamos a la montaña En ese momento Yo aquí cuento hasta donde puedo contar De las vidas privadas de cada uno Pues Yvoni había vivido en la montaña Con esta pareja anterior De antes de que se mudara a vivir a mi casa Con lo cual él no tiene carnet de conducir Y estaba un poco hasta los huevos de vivir en la montaña Y en ese momento yo le dije Hostia, Yvoni, yo lo veo claro Venga, vámonos ahí y tal Y hubo durante un buen tiempo Justo antes de mudarnos Que yo estaba convencido que se venía Es más Hostia, Yvonne Bueno, ya lo sabes tú Ya lo sabéis vosotros Para mí Yvonne Más que un amigo Incluso más que un hermano Se ha convertido en un confidente En alguien con quien he llorado Con quien me he reído Con quien le he contado mis problemas O mis ganas de tal O no sé qué Que me ha ayudado en el deporte Que tal Bueno, y digamos que hemos hecho muy buena simbiosis Durante estos dos años Hasta el punto que ahora que no vivimos juntos Hostia, Yvonne Se te echa de menos Casi tanto Y en algunas cosas más Que a una pareja Entonces yo me acuerdo El día que nos separamos con Yvonne O el día que cada uno se vivió Perdón Se fue a vivir a un sitio distinto Que te decía Hostia, Yvonne, tío Estoy casi más triste Que en el momento De haberme separado de alguna pareja Porque Hostia, contigo sabes Todas mis miserias Mis problemas Mis alegrías Yo las sé de ti Y bueno, en fin Que hemos podido compartir mucho Nos hemos reído mucho Al final los dos somos muy burros También En eso nos entendemos mucho Bueno, y llegó ese momento Yo estaba convencido Que Yvonne se venía con nosotros a la montaña Nos hemos ido a una casa como más grande En la que compartimos con algunas personas De la empresa que viven ahí también Con otra gente que también vive ahí Y es un sitio que nos sirve de oficina De casa Para mí Para otra gente que vive ahí también De plató De garaje Un poco de todo Y cuando ya estábamos A punto de hacer la mudanza Yvonne tiene un piso en Barcelona Que tenía alquilado a una pareja Desde hace tres o cuatro años No sé exactamente O cinco Y justo en ese momento Le llamaron Y le dijeron Oye Yvonne Que dejamos el piso Y el tío en ese momento Me dijo Mira, creo que en esta vida hay señales Yo ya no tenía muchas ganas De ir a la montaña Porque aquí en el centro estoy muy bien Mi casa Las que lo tenían alquilados La dejan Entonces Como creo que tengo que hacer obras ahí Pues mientras me voy a casa Que es este mítico garaje Del que colgó el vídeo Yvonne el otro día De un amigo Que mientras yo haga las obras O lo que sea Pues voy ahí Entonces esto es todo lo que hay ¿Qué pasa? Que cuando vives junto con alguien Y estás lado por lado Además con la vida de viajes Ajetreada Para arriba y para abajo que llevamos Cuando vives con alguien Es mucho más fácil coincidir Había muchos días que era Yvonne, tío, va Quiero subir un vídeo de esto Venga, va, no sé qué O él Venga, quiero que grabemos esto Y lo grabábamos al momento Tanto para Entreno del Día Como para mi canal Cuando de repente Uno vive a la montaña A 40 minutos El otro vive en el centro Uno está viajando a carreras El otro viajando para otras carreras Más la productora Más la faena Más el trabajo del día a día Pues hace que estos últimos Dos, tres meses Bueno, no Dos Desde la Cape Que no hayamos coincidido Entonces, ¿no va a volver a ver Nunca vídeos con Zugasti? No, hombre, no Me niego De hecho Hostia, Zugasti Se te echa mucho de menos No solo yo Toda la gente de menos cabeza Toda la gente que ve el canal Así que, Ivonne Pedazo de tarambana A ver si nos vemos pronto Que de verdad De verdad De verdad Que se te echa mucho de menos Si no mira al público de la gira Cuando les decimos Oye, Ivonne Mira cómo se ponen Se te quiere, cabronazo Estos días Todo el mundo me pregunta Oye, ¿dónde está Zugasti? ¿Dónde está Zugasti? Yo quería que le cantáramos Una cosilla que es Los gemelos de Zugasti Son tetas operadas Los gemelos de Zugasti Son tetas operadas Los gemelos de Zugasti Son tetas operadas Callo, que te queremos Y te echamos de menos Pero más a tus tetas Que a ti ¡Yija! Madre mía Qué pasada Valencia También os digo Que hoy cuando Cuando me he puesto los calcetines No sabía qué zapatos llevaría Y la cosa quedaba un poco dispare Bueno, oye 12 de la noche Ya estamos en la habitación Muchas 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 gracias Valencia Y todos los que vendréis Estos días a la gira Porque la verdad es que Hostia El cariño El amor El soporte que nos dais Es impagable Bueno Muchas gracias a todos Y por cierto Aquí en Valencia Estamos en un hotel Al que venimos siempre Cuando nos quedamos por aquí Que se llama Casual Hoteles Valencia Y este en concreto Es la casa del cine Y fijaos Qué cita nos han puesto aquí Que es de mis favoritas Toma las rosas mientras puedas Veloz El tiempo vuela La misma flor que hoy admiras Mañana Estará muerta Lo puse en el documental De la Cape Epic A ver quién adivina De qué película Se trata Coged las rosas Mientras podáis ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque seremos pasto De los gusanos Porque lo crean o no Todos los que estamos En esta sala Un día dejaremos de respirar Nos enfriaremos Y moriremos Quisiera que se acercaran aquí Y examinaran estas caras del pasado Las han visto al pasar Pero no se han parado a mirarlas No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo Repletos de hormonas Igual que ustedes Invencibles Como ustedes se sienten Todo les va bien Se creen destinados a grandes cosas Como muchos de ustedes Creen que quizá esperaron Hasta que ya fue tarde Para hacer de su vida Un mínimo de lo que eran capaces Porque estos muchachos Están ahora criando malvas Las comprenden, señores Bueno, yo normalmente Ya sabéis que os pego una chapa Que os quedo distraídos Pero estoy aprovechando Que esta gira es con Alex Digo, yo me voy a callar Voy a hacer de intérprete Y Alex me ha dicho Que tenía unas cosas que quería Primero de todo Muchas gracias Por creer en mí Segundo Muchas gracias Al jabalí Porque cuando me traduce La mitad se lo inventa Y la otra mitad Dice lo que le sale de los cojones Gracias Aplausos